Lamentablemente la situación actual que estamos viviendo en todo el mundo no ha ido mejorando en muchos aspectos. Esto también ha afectado a varios famosos y es que ahora por segunda ocasión Galilea Montijo se contagió del padecimiento mundial. La conductora explicó esta mañana a través del programa Hoy que su ausencia en el matutino se debe a que otra vez está contagiada. Ella permanecerá aislada porque tiene síntomas muy parecidos a los que ya vivió en noviembre del año pasado. Varios fanáticos empezaron a notar que Galilea Montijo se estaba ausentando de sus labores en Televisa, por lo que los rumores inmediatamente empezaron a correr. A través de una transmisión en vivo hecha desde su casa, Galilea Montijo confirmó que por segunda ocasión le diagnosticaron el padecimiento mundial. En esta ocasión ella habló de los síntomas que ahora está teniendo y que anteriormente no tuvo. En un principio ella mencionó que este caso se le debe de dar a conocer a las personas que no creen que cuando ya te contagiaste una vez no te puede volver a dar. Han sido ya varios famosos los que se han contagiado en más de dos ocasiones. Galilea Montijo platicó que el fin de semana pasado dos de las personas que trabajan con su familia, que están en contacto directo con ella. Salieron positivos a la prueba. Inmediatamente ella también se la tuvo que realizar y el resultado también dio positivo. Ella quiso destacar que en noviembre pasado a ella le faltó muchísimo el aire, cosa que ahora afortunadamente no le está sucediendo. La también actriz relató que ha tenido signos muy similares a la ocasión anterior, pero esta vez su hijo, quien también resultó positivo, ha presentado fiebre. Con sus propias palabras Galilea Montijo contó, estoy con el mismo malestar de cuerpo, un malestar de garganta muy fuerte. A diferencia de la otra vez, no me dio malestar en la cabeza, lo que agradezco muchísimo ya que la vez pasada era muy muy fuerte. Fiebre no me ha dado, pero a Mateo sí le dio mucha fiebre durante toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer, mi esposo, gracias a Dios salió negativo, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina. La conductora del matutino hoy también aseguró que nuevamente estará totalmente aislada en su casa, en espera de que la vuelvan a dar de alta. Parece que la explicación que le dieron a la conductora fue que su cuerpo probablemente no generó los anticuerpos, o generó muy pocos o efectivamente nada, para evitar que le diera este padecimiento de nuevo. Lo que fue bastante raro es que pasaron cuatro meses y es el tiempo que supuestamente quedas inmune. Pero Galilea platicó que ella ya no cree en eso de la inmunidad. Dentro del foro de grabación, Andrea Legarreta y Raúl el Negro Araiza, confirmaron que ningún otro integrante está contagiado del malestar. A pesar de que ha pasado muy poquito tiempo desde que salió positiva, Galilea Montijo dijo que desconoce en qué día de su enfermedad se encuentra, pero aseguró que continuará totalmente encerrada, bajo las medidas médicas, festejando que ninguno de sus demás compañeros resultó contagiado. En noviembre pasado, Galilea Montijo estaba confirmando que por primera vez, ella se había contagiado de este padecimiento. Semanas después, ella presentó algunas secuelas derivadas de esta enfermedad. Esto a pesar de que el diagnóstico ya le había mencionado que estaba negativo. A través de medios de comunicación, en ese entonces, Galilea contó que se sentía un poquito sofocada, que tenía como un agotamiento raro, pero le dijeron que eso era normal, ya que después de haber pasado tres días bastante difíciles, la conductora ya iba de salida. El testimonio de Galilea Montijo, al igual que el de muchísimas personas, nos debe de servir a nosotros, para darnos cuenta que lamentablemente esto todavía no termina. A pesar de que los semáforos están empezando a cambiar, nosotros no debemos de salir de casa a menos que sea realmente necesario. Cada día vemos como más y más personas se van contagiando, por lo que aquí, en el Muro de la Fama, te pedimos que te laves las manos frecuentemente, utilices gel antibacterial, mantengas la sana distancia y sigas los protocolos de seguridad. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo y para que lo sigas checando, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.